¿Querés aprender corte textil sin venir acá a mi taller? Bueno, acabo de lanzar un curso con 8 horas de contenido con todos, todos los tips y secretos sobre el corte textil. Tal cual lo hacemos acá en Cortex. Son 8 horas de contenido grabado en video. Y también tenés acceso a nuevas actualizaciones y también tenés seguimiento infinito por dudas o consultas. Así que si te interesa curso grabado de corte textil, hacé clic acá y te veo adentro.